Dos esferas pequeñas cada una de dos gramos de masa están suspendidas desde un punto común por medio de cuerdas ligeras de 10 cm de rato. Se aplica en la dirección del eje X un campo eléctrico uniforme. Las esferas tienen cargas iguales a menos 5 por 10 o menos 8 y 5 por 10 o menos 8 Coulombia determina el valor del campo eléctrico que permita a las esferas estar en equilibrio con una vírgula entre los hilos de 20 grados. Entonces, si esto es 20 esto tiene que ser 10. ¿Qué fuerzas están actuando sobre cada unido? Por un lado la tensión de la cuerda y el peso y para que estén separadas la fuerza del campo deléctrico y el peso y para que estén separadas entonces, si cojo como sistema referencia esto y esto se nos descompone la T entre I y 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